Hola, mi nombre es Jorge Duarte, estamos en Conexpo Las Vegas en el stand de Zambik y les quiero presentar el equipo Pantera DP1100i. Este equipo va a ser muy interesante para el mercado latinoamericano ya que representa una innovación en sistemas de automatización y control. Como pueden ver, este equipo es un equipo muy robusto, que tiene una perforadora RDC1635 con una alta productividad. Nosotros estamos orgullosos de poder presentar un equipo que tiene 30% más de productividad en el mercado, dado que conjugamos una alta productividad en metros por hora barrenados con una excelente condición de ahorro de combustible. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos mediante la automatización del brazo, en el cual el operador puede colocar el equipo en el barreno, empezar a barrenar y la perforadora puede hacer todo el intercambio de barras, terminando la profundidad del barreno completa, regresando a su posición original al recoger las barras sin actuación del operador. El equipo lo hace solo. Esto asegura la eficiencia máxima del equipo y al mismo tiempo nuestro sistema de control permite un gran ahorro de combustible, dado que las revoluciones del motor se utilizan al máximo cuando está barrenando, pero cuando deja de barrenar y solo se hacen movimientos del brazo o tránsito, el motor baja las revoluciones brindando solamente la energía necesaria. Estamos ahorita viendo la cabina de este equipo, que es completamente ergonómica, muy accesible y con una alta comodidad para el operador, asegurando también que al sentirse bien el operador utilice toda su energía en barrenar, que es lo que queremos. ¡Gracias!